Me pregunto mil veces ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién dirige mi mente? Junto a la de los demás ¿Qué poderes en la sombra? Juegan con mi voluntad Una máquina los nombra Para podernos controlar Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo Somos unas marionetas Otros mueven los hilos No se quitan la careta No sabemos cómo son Utilizan las palabras Solo para confundir Yo no sé si la esperanza Conseguirá sobrevivir Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo No le tengas miedo ¿Qué poderes en la sombra? ¿Qué poderes en la sombra? Juegan con mi voluntad Una máquina Una máquina los nombra Una máquina los nombra Para podernos controlar Para podernos controlar Dime la verdad Dime su secreto Toda la verdad No le tengas miedo Dime la verdad Dime su secreto ¡No te has miedo! ¡Toda, toda la verdad! ¡No te has miedo! 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 Marta Sánchez, en el show de Videomatch... ¡Hoy no le han ido preparada, eh! Pero, hacer un paneo de todo, por favor... se puede... de frente... ¡Ahí me vine preparada! Se ha venido preparada... Yo me voy a sacar la bota. No hagamos cosas. Miren, por favor, desde abajo, desde abajo. Un paneo que arranque abajo para ver los zapatos. Sí, vamos subiendo. Y bueno, espectacular. Pero luego me lo quito. Estás lindísima, estás lindísima. Les quiero decir que Marta Sánchez se ha casado, se ha es señora casada. Igual, escúchame, están esperando 22 veces. No, ya no se puede, ya está casada. ¿Estás bárbara? Estoy encantada, sí. Me he casado además con uno de vuestra tierra. ¿Se ha casado con un argentino? Ah, yo entiendo, yo entiendo de esas cosas. ¿De qué? De hombres. Ah, pensé que de argentino, digo, por ahí teníamos chapa. No, no, es que de hombres. Me ha llevado el mejor. ¿Te ha llevado el mejor? Sí. Bueno, yo creo que... ¿Cómo? Quieren que muevas la colita. La colita es la parte de atrás. Contame algo. Siempre me piden lo mismo, ¿eh? ¿Eh? Siempre me piden lo mismo. No, siempre me piden lo mismo. Pero yo, modestamente... Ya lo sé. ¿Por qué te crees que vengo viejo? Para que se lo sabe. Pero eso es parado. Estoy un día, me voy mañana. He llegado hoy y me voy mañana. ¿Eh? Y yo tengo lo mío y no sé, modestamente, yo no sé, puedo aportar algo. Sí, sí. Como hombre argentino, ¿no? No me chusíes. No me chusíes que estamos... Es una época de vaca flaca. Bueno, bueno. Aquí está, cantando. Te vas a quedar para cerrar nuestro programa también. Este tema que voy a hacer se lo dedico a Tinelli, en especial. Este tema que va a ser cazá, cazá la onda. Sé que le encanta. Siempre me dice que cante. Me encanta. Bueno, este tema va dedicado a mí, así que envíralme. Y a todos, a todos mis fans que han venido por ahí. ¡Os quiero! Canta Marta Sánchez en el show de Videomatch. Y aquí está, recién llegada de España, en vivo nuestro programa. Vamos, aquí está Marta, vamos. Te llevas. ¡Chuy, chau! Soy una mujer normal, una raza blanca de metal. Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es el invierno en mi corazón. Así estoy yo, desesperada. Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperada. Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué. Se fue. No tengo a dónde ir. Sin ti. Solo puedo repetir. Desesperada. Pero tengo que seguir. Queda mucha vida por vivir. En mí. Y de pronto llegará. Un amor que no se marchará. Jamás. Seré feliz con él. Seré feliz con él. Y en su mirada yo me perderé. Y no estaré. Desesperada. Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Sí, 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 sí. Sí, 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 desesperada. Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué. Se fue. No tengo a dónde ir. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Solo puedo repetir. Desesperada. Pero tengo que salir. Tengo que escapar al fin de ti. De mí. Oh, sí. Y dejar la oscuridad. Sepulgada en la profundidad. Del mar. Camino bajo el sol. Pero es invierno en mi corazón. Así estoy yo. Desesperada. Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Sí, sí, sí. Desesperada. Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué. Se fue. Desesperada. Desesperada. Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Sí, desesperada. 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 Oh, 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 oh. Marta Sánchez. En el show de Video Match. Venir a la Argentina para cantar en nuestro programa. ¿Te quedás para cerrar el programa con nosotros? Me quedo, sí. Me quedo. ¿Juntas mamás podemos hacer en el cierre del programa? Claro, encantada. Muy bien. Me encanta el álbum. Lo que escuché, el primer corte, me encanta. Te va a gustar, te va a gustar. ¿Quién ha sido el productor del álbum? El mismo, el del año pasado. Sí. Bueno, vamos a la pausa con Marta Sánchez. Quedamos bien, ¿no? Se ha casado. Bueno, ya no tengo chapa yo. Qué pena. No me va a dar nerviosa, ¿eh? Pero, ¿por qué no lo hablamos antes? Es una... Vamos a la pausa, dale. Ya volvemos, dale. Vamos a la pausa, dale. Vicio para mí, es un vicio, vicio, rock and roll, vicio para mí, es un vicio, vicio para mí, es un vicio, rock and roll.